Una persecución de más de 16 kilómetros se produjo durante el fin de semana en la carretera Interamericana Sur en el Cerro de la Muerte. Tres hombres en un camión desobedecieron una orden de detenerse, lo que provocó la movilización del personal de la Fuerza Pública. Los sospechosos transportaban dentro de un camión unas 5.000 unidades de licor sin la documentación respectiva. En el caso de comisar y estos omiten la voz de alto que realiza la policía, que más bien emprende la velocidad y conduce de forma temeraria. Durante 16 kilómetros fueron seguidos por la policía e incluso a kilómetro 16 precisamente en el Cerro de la Muerte se le hizo un bloqueo policial y realizó un giro, ¿no?, devolviéndose nuevamente a California. De tal manera que la policía tuvo que detenerlos. Una vez que se han detenido, pues en este momento tenemos tres personas detenidas y tenemos aproximadamente 5.000 recipientes con licor. En el Cerro de la Muerte y en varios puntos de las distintas rutas en la zona sur, se realizan este tipo de trabajos de la mano con la Policía de Control Fiscal. No, no, la policía realiza controles de carretera siempre, en rutas primarias, rutas secundarias y nosotros mediante Noticia Crimes, muchos de los abordajes que hacemos es porque ya se maneja alguna información pública. Los hombres quedaron a las órdenes de las autoridades para sus trámites correspondientes. No, 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 no ¡Gracias!